La función de la Procuraduría General de la Nación es actuar en representación de todos los ciudadanos. Nosotros lo hacemos porque tenemos la obligación de trabajar en lo preventivo previniendo siempre el riesgo. Alrededor de 33.000 pacientes serían los afectados de alguna manera, si no se logra la solución, que se va a lograr por la no entrega de medicamentos no PBS. Hemos decidido convocar al Ministerio de Salud y Protección Social a una mesa técnica para poder aclarar las cifras, los compromisos financieros que debe entregar el gobierno a través del Ministerio de Salud y luego a través de la ADRIS.